El Señor es la fiesta de María, el Señor es conceda la alegría del Espíritu, el Señor es conceda la alegría del Espíritu, el Señor es conceda la alegría del Espíritu. El Señor es la fiesta de María, el Señor es conceda la alegría del Espíritu, el Señor es conceda la alegría del Espíritu. El Señor es conceda la alegría del Espíritu, el Señor es conceda la alegría del Espíritu. El Señor es conceda la alegría del Espíritu, el Señor es conceda la alegría del Espíritu. El Señor es conceda la alegría del Espíritu. El Señor es conceda la alegría del Espíritu. ¡Oye!